Se trata de el saltamontes titanacris, el mismo que resulta particular a diferencia de otros debido a que es el único que se asemeja a las hadas. Este pequeño animalito tiene características físicas que lo han coronado como el hada del bosque. Se trata de un insecto alado con patas grandes que son capaces de saltar antes de volar. El particular y vibrante color morado de nuestro protagonista lo lleva a ser deseado por miles de coleccionistas, pues las alas de este insecto lo han posicionado como uno de los más hermosos, y a pesar de que sus instrumentos para volar parecen de frágil seda, sus alas son gruesas.